Desde que abre los ojos a defender, agotona su túnica lujosa, y ajusta con cuidado su cachucha militar, al presidente le dicta sus tareas, así empieza el día del general. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, a la derecha. Y es que todos estamos requete contentos, pues no hay prensa reaccionaria para agitar. El que tiene ideas raras va para adentro, entretenida es la gaceta militar. No bregamos con políticos tramposos, no hay elecciones y no hay que votar. Evitamos ese sistema peligroso, todo esto gracias al general. ¡En decadencia! Hay un rumor que se está regando, que en pocos años él se piensa retirar. Y me pregunto, ¿qué será de nuestras vidas? ¿El país, mi familia, sin el general? ¿Cómo será? ¿Quién decidirá el destino? ¿Cómo sería si no estuviera el general? Hace tiempo que quise darte las gracias. ¡Ay, muchas gracias! ¡Adiós y gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Mi general! ¡Mi general! Hace tiempo que quise darte las gracias. ¡Adiós y gracias! ¡Mi general! De parte de todos nosotros y los que ya no están con nosotros, por todo lo que hiciste no te podremos olvidar. Hace tiempo que quise darte las gracias. ¡Miles de gracias! ¡Adiós y gracias! ¡Pero qué pastas tiene usted, mi general! Hace tiempo que quise darte las gracias. ¡Cien mil gracias! ¡Adiós y gracias! ¡Un millón de gracias! ¡Mi general! Y te recuerdas que Pablo Pueblo llegó cansado de la factoría y encontró su casa vacía, su familia desaparecida. Hace tiempo que quise darte las gracias. ¡Muchos quisieran darte! ¡Adiós y gracias! ¡Mi general! ¡Mi general! Hace tiempo que quise darte las gracias. ¡Millón de gracias! ¡Adiós y gracias! ¡Mi general! ¡Censura en este pueblo no existe, señores! ¡Censura en este pueblo no existe! ¡Censura en este pueblo no! ¡Censura en este pueblo! ¡Censura en este pueblo no existe, señores! 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 No se puede salir Atención, atención No se puede salir No sale nadie Atención, atención No se puede salir Atención, atención No se puede salir Hace tiempo que quise darte las gracias Muchas gracias Adiós y gracias Mi general Hace tiempo que quise darte las gracias Adiós y gracias Mi general FDGF es el supremo general Número uno Lo único que te satisface Y por más que tú lo disfraces Sigue siendo general Hace tiempo que quise darte las gracias Muchísimas gracias Adiós y gracias Un millón de gracias Mi general Ay mi general Hace tiempo que quise darte las gracias Adiós y gracias Mi general Afuera los intelectuales Pa' dentro el criminal De lado al sospechoso Y aquel que se peina mal Hace tiempo que quise darte las gracias Cuantos quisieran darte Adiós y gracias Mi general Tu merecido general Hace tiempo que quise darte las gracias Muchas gracias Adiós y gracias Adiós y gracias Mi general Al que Dios se la da San Pedro se lo bendice Sé que cuando llegue tu turno Pagarás por las narices Hace tiempo que quise darte las gracias Pero que pasa Adiós y gracias Mi general Que se te llene la casa de cucarachas Hace tiempo que quise darte las gracias Adiós y gracias Mi general Hace tiempo que quise darte las gracias Adiós y gracias Mi general Adiós y gracias Hace tiempo que quise darte las gracias Adiós y gracias Mi general Y en el barrio todos brindamos En nombre del general Tomando ron y cerveza fría Esperando el día que pueda descansar Hace tiempo que quise darte las gracias Y nadie pregunta Adiós y gracias Dice el general Que junta con junta sale más junta Hace tiempo que quise darte las gracias Adiós y gracias Mi general O te retiras o te retiran Pero que día glorioso Y mira como yo gozo Al saber que tú te vas Hace tiempo que quise darte las gracias Contigo sin ti Adiós y gracias Adiós mon amigo Mi general General Hace tiempo que quise darte las gracias Adiós compañero Hace tiempo que quise darte las gracias Hace tiempo que quise darte las gracias